El Editorial del Día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Un nuevo rumbo para el Paraguay. Esta es la promesa del nuevo presidente del Paraguay, el señor Horacio Cartes. Está claro que hay muchas expectativas de parte de la sociedad paraguaya. Esto significa que la mayoría de nosotros estamos ansiosos de que realmente nuestro país sea conducido por un nuevo rumbo. Estamos ansiosos de profundos cambios en nuestro país. Después de haber asumido la presidencia, después de haber nombrado los principales colaboradores, después de haber tomado las primeras decisiones, las expectativas no han mermado, sino pareciera que incrementaron. Naturalmente muchos dicen, ver para creer. Y tienen toda la razón. Hoy por hoy todo político sabe que no se puede pedir a la sociedad una confianza ciega. Ahora, los que tienen mucha confianza y expectativa, y los que tienen muchas dudas y son bastante escépticos, y los que definitivamente están viendo un panorama negro, todos somos partes de la sociedad paraguaya y convivimos pacíficamente en este país. La pregunta es, ¿qué nos toca hacer a nosotros, los ciudadanos? Aquellos de nosotros que no hemos sido convocados a ser ministro o ocupar otro puesto importante, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? ¿Será que el nuevo rumbo también depende de nosotros? ¿Será que el éxito o fracaso de este nuevo rumbo depende solamente del señor Cártez? ¿O depende también de nosotros, los ciudadanos? Yo estoy convencido de que el éxito del gobierno no depende solamente de quien ejerce la presidencia de un tiempo dado. Depende también de la ciudadanía. ¿Qué podemos entonces hacer nosotros para que realmente se dé un nuevo rumbo en el Paraguay? Se me ocurre lo siguiente. Primero, debemos ser ciudadanos paraguayos con orgullo, convicción y patriotismo. Muchas veces se escucha expresiones muy peyorativas acerca de nuestro país y de nuestra sociedad. ¿Qué somos luego así? ¿Qué nunca vamos a cambiar? ¿Qué todos somos corruptos? Que el país nunca podrá progresar, etcétera, etcétera. Tales profecías y maldiciones vienen de la boca de aquellos que no aman a su país. Vienen de la boca de aquellos que en lo profundo de su corazón odian al Paraguay. Ser patriota implica defender el progreso del Paraguay por encima de mis actitudes negativas, inclusive por encima de mis experiencias negativas que tal vez haya tenido. Segundo, como buenos paraguayos nos toca vivir respetando las leyes del país. El presidente tiene que prometer que gobernará el país sujeto a lo que mande la Constitución Nacional. Y si no lo hace, él mismo le invita a la sociedad a tomar cartas en el asunto. Hasta ahí, muy bien. Pero nosotros los ciudadanos comunes también estamos sujetos a la Constitución y a las leyes del país. Y nos toca cumplir con esa responsabilidad, aun cuando no nos gusta alguna ley. Nos toca ser respetuosos a la ley, porque esto implica respeto y aprecio por el país y por el prójimo. Que no respeta las leyes, tampoco respeta a los conciudadanos paraguayos. Tercero, nos toca cuidar y forjar las buenas costumbres. Claro, podemos discutir por cinco años qué significan buenas costumbres. Permítame decirlo en forma muy simplificada. Para que una familia funcione, para que un matrimonio dure, para que una empresa tenga éxito, son necesarias costumbres que fortalezcan el matrimonio o la familia o la empresa. Y hay costumbres que simplemente son destructivas. Y debemos plantearnos esta pregunta. ¿Las costumbres que fomentamos en nuestros hogares ayudan a fortalecernos como sociedad o son destructivas? Un ejemplo es la honestidad. Si constantemente practicamos la mentira en casa y después nuestro hijo llega a ser ministro, va a mentir a la sociedad, va a robar plata y va a decir que no lo hizo. Cuarto, debemos luchar todos juntos contra la corrupción. No caben dudas de que la corrupción es un grave problema en el mundo y también en el Paraguay. ¿Cómo luchar contra la corrupción? Empieza en casa. No es suficiente tener buenas leyes y una justicia que no permite la impunidad. La lucha contra la corrupción y sobre todo la victoria sobre la corrupción empieza en nuestra mente y en nuestra actitud. Si exigimos al presidente, a sus ministros, honestidad y transparencia, pero evadimos impuestos y practicamos en forma directa o indirecta el contrabando, no somos más que aquellos que hablan de higiene, pero les gusta el chiquero. Si yo pago coima al policía de tránsito, no soy quien para exigirle al ministro honestidad. Quien no es fiel en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande. Y por último, una palabra a los cristianos. Tal vez todos los que me ven y escuchan son cristianos. La Biblia nos dice específicamente que tenemos un buen instrumento en nuestras manos. Y es la oración. El Nuevo Testamento enseña claramente que debemos orar por los gobiernos, por el gobierno. La oración es la mejor medicina contra el plagueo. Orar ayuda mucho más que constantemente quejarse. Debemos orar para que los gobernantes tengan sabiduría de gobernar bien al país. Dios desea la paz para las sociedades. Y esta es una de las responsabilidades más cruciales de un gobierno, sea este nacional o departamental. Lograr una paz integral no es poca cosa. Y es por ello que debemos orar por los gobernantes y autoridades. Pero cuando se trata de un ministro corrupto, ¿también debo orar por él? Yo creo que sí debes orar por él, más que por los demás. Puede ser que vas a orar de una manera diferente cuando se trata de un ministro corrupto. Puedes decirle a Dios que las cosas no están bien. Y pedirle a Dios a que él intervenga. O le vas a decir a Dios, Señor, te pido que mejores este ministro. O lo quites. Porque así como hace las cosas, no está bien. Cámbialo. Cambia su conducta. Si esto no se da, cámbialo. Sácalo del puesto para que pueda venir uno que no sea corrupto. Pero ojo, hay mucho más que podemos incluir en nuestras oraciones. No creo que debamos concentrarnos solamente en lo negativo. Tal vez debamos orar a Dios que le muestre nuevos caminos y le den nuevas ideas cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Mi estimado amigo, el nuevo rumbo lo prometió al presidente Cártes. Pero el éxito no depende solamente de él y sus ministros. Tú y yo mucho podemos contribuir. Si amamos al Paraguay como buenos patriotas, seremos gente que cumpla con las leyes, que forje buenas costumbres, que no es corrupta y que oro por los que tienen la responsabilidad de gobernar al país. Que Dios bendiga al Paraguay y que Dios bendiga a otros países por medio del Paraguay. Y tú y yo somos parte de esto. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.